En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Me someto a los intentos, convenciéndome sus gestos, y mi juicio es el error Tal vez mi futuro esté en su mano, y si amarle es un pecado, ¿qué le doy a hacer? No sé cómo puede ser tan bella, y a la vez envenenarme con su dosis de hiel Y ella tiene un tóxico agridulce a sustancia de mi amor, y del control Su maldito veneno, que viene en franco de beso, en potecito de mi ejer Me encantó ser sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno, y esto se va a poner feo, y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir ese hielo, no moriré por una mujer Desde ahora Tal vez mi futuro esté en su mano, y si amarle es un pecado, ¿qué le doy a hacer? No sé cómo puede ser tan bella, y a la vez envenenarme con su dosis de hiel Y ella tiene un tóxico agridulce a sustancia de mi amor, y del control Su maldito veneno, que viene en franco de beso, en potecito de mi ejer Me encantó ser sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno, y esto se va a poner feo, y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir ese hielo, no moriré por una mujer Su maldito veneno, que viene en franco de beso, en potecito de mi ejer Me encantó ser sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno, y esto se va a poner feo, y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir ese hielo, no moriré Para una mujer